Y llega el momento de conocer toda la información deportiva en NBC Noticias. ¿Cómo le ha ido? Diego Armando Tazamá, muy buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva en NBC Noticias. Los deportistas vallecaucanos y en especial el levantamiento de pesas afrontan desde hoy el Mundial en Malasia de la categoría sub-17. Hay un cartagüeño dentro de la nómina de la Selección Colombia, un joven deportista que también se inició en esta disciplina deportiva en la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo. Edwin Lagarejo hace parte de la delegación colombiana que desde hoy empieza este sueño a nivel mundial. Hemos invitado a el entrenador municipal, Mauricio Castillo, que nos habla al respecto de cómo ha sido la formación de este buen deportista cartagüeño. Es para mí un placer presentar en estos momentos a Edwin Lagarejo, un deportista que inició su proceso deportivo acá en Cartago con el profesor Fernando Aponte y luego tuvo un hombre de paso conmigo y se desplazó a la ciudad de Cali y allá ha logrado alcanzar las metas que se trazaron cuando él se fue desempeñándose de gran manera y por medio del apoyo de la Liga de Caucala y el Centro de Pesas ha logrado una buena figuración. En estos momentos se encuentra en el mundial y esperamos que tenga una buena presentación. El patinaje de la ciudad de Cartago estuvo este fin de semana en dos torneos a nivel nacional. Primero de ellos el ranking departamental que se llevó a cabo en la ciudad de Tuluá el domingo anterior. Igualmente el sábado se estuvo con algunos deportistas del club Ciudad del Sol de la ciudad de Cartago y quienes también hacen parte de la selección cartagüeña que nos estará representando en los próximos Juegos Deportivos Departamentales. La entrenadora Luz Adriana López nos habla al respecto de cómo ha sido el balance de la representación cartagüeña en estos eventos deportivos. El fin de semana del 9 al 11 de octubre estuvimos en la ciudad de Medellín con nuestra deportista Valentina García en el nacional de patinaje realizado por la Federación Colombiana. Estuvo entre los 10 primeros lugares, un excelente fogueo, muy buena representación de nuestra ciudad y este fin de semana, ¿qué pasó? El día sábado estuvimos con los deportistas ligados, Andrés Felipe Arango que obtuvo una medalla de oro, dos de plata en las tres pruebas, tres medallas de tres pruebas, Jordi Daniel Jordán Moya y Valentina García que el día del sábado también ganó medalla en la prueba australiana. Estuvimos el domingo con los deportistas novatos, obtuvimos cinco medallas también con nuestra deportista Sara, Sara Posada, con Antonia Mena. Estuvimos con José Luis. Llevamos entre los dos días 15 deportistas de nuestro proceso de formación y fue un excelente resultado. Ayer los equipos colombianos en la Copa Sudamericana, el cuadro atlético nacional y el junior de Barranquilla estuvieron en los compromisos de ida de este torneo a nivel sudamericano. El junior ganó un gol por cero en el Metropolitano de Barranquilla y el cuadro atlético nacional empató a un gol en su visita al Coritiba en Brasil. La próxima semana se estarán llevando a cabo los compromisos de vuelta. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Luego de la pausa comercial continúa Don Carlos Alberto Arias. Feliz tarde para todos.